pero la ivania yo siento de que eso tal vez se llegó a eso de que la familiar de ellas les tocará eso también porque las cosas que han hecho ahí van no son muy buenas entonces yo siento que cuando un lugar ya está como maleado de eso las malas vidas siempre siempre están es cierto porque yo cuando vengo a la vez a la ivania yo he tenido varias ocasiones ni nada yo siento bien más la sensación cuando he llegado allí yo me he quedado un rato ahí cuando ella entre y siento bien raro como que me están viendo o algo así algo bien raro si me pongo herido me voy rápido yo la otra vez que la fui a dejar no Argentina si porque yo primero cuando chuga yo le digo chuga espérenme que suba a la casa porque ahí en mi casa si asusta porque asustan porque cuando yo me quedo sola me llegan por un vez a tocar la puerta o yo digo quizás chinga es pero a mí siempre me han dicho que si no me hablan mejor que no hable la puerta y si yo le aviso a chinga si va a llegar y todo eso si no le meto a pasar pero ahí en la casa si asustan porque pasaron muchas cosas y murió un señor también pero allí no depende de los de los sustos de que como dice la norma va que porque había una bruja o algo sino que en el caso de la familia de bueno está entre la familia va que le ha pasó le pasó eso hace poco no fue de personas así de que murieron nada sino que fue otra persona que le hizo eso a ella y entonces eso fue más pero más peor con lo de la Laura digamos que vimos algo pero fue peor lo de ella digamos que ni la parte de lo que vimos con la muchacha esta a los de la Laura porque eso sí yo siento que hay dos opciones de para que le entre una cosa a uno o que le hagan el mal o uno abrir las puertas para que en eso uno tiene mucho que ver también si tu mente es débil rapidito te la taparan y como sabes que si tu mente es débil o tu mente fuerte imagínate nosotros con la mona y la mona te puede contar las cosas que veíamos si nosotros fuéramos débil se nos hubiera metido porque nosotros la mona te puede contar si nosotros veíamos cosas ahí que por ejemplo una vez veníamos a la una de la madrugada de bien recuerdo y lo único que la mona era todavía aún más fuerte que yo porque las dos eramos como que nos dábamos energía entonces esa vez veníamos veníamos para la casa y ella me venía contando que había editado no sé cuántas porque en ese entonces empezaba a editar entonces y al de repente vamos viendo un chucho así mira el chucho que era raro negro y los ojos rojos yo lo que hice fue agarrarle la mano a ella y entonces ella me decía calmate hay que ir rezándome y así pudimos pasar el lugar pero nosotros no nos deteníamos en eso si otras viéramos si yo no hubiera ganado el valor vale porque yo prácticamente si vos me decís pasa aquí de noche y vos solo yo te puedo pasar pero yo llevo yo llevo miedo pero yo a mí la gente yo salgo de noche va yo llevo miedo pero yo o sea hago las cosas como voy a sentir o sea eso me refiero yo si tengo mente débil o mente fuerte el mente débil no pasaría por eso te digo esa es la diferencia no todos los espíritus te poseen porque a menos de que vos les des tu cuerpo o alguien más se lo ofrezca porque por ejemplo a mí me han contado con los amigos y todo eso mira me dice cuando los íbamos a veces terminamos de jugar free fire porque nosotros jugamos free fire en talla en la barra y terminamos a las dos de la madrugada de jugar a las tres y en casas diferentes entonces nosotros tocaba ir para las casas diferentes entonces los cheros me decían anda déjame me decían a mí va ah va está bueno yo lo iba a dejar y este lo iba a dejar y me venía yo solo y porque me le decía yo es que aquí sí me asusta en frente que sí por la panadería decían que encontraban a alguien sentado allí y ya no pasa se regresaba entonces yo me tocaba ir a dejarlo va pero iba con aquella mente va de decir si lo voy a ver lo voy a ver y qué voy a hacer decía yo pero yo pasaba normal va como valorudo yo diciendo ah que no sé qué entonces eso quería saber yo que si tengo mente débil o tengo mente fuerte pero el problema es que yo jamás me han asustado jamás o sea quizás posiblemente vea algo y yo me imagino otra cosa una rama que se está moviendo y quizás puede ser un algo así vaya es casi como lo mismo va yo igual yo soy una gran miedosa pero si yo voy de que voy a pasar un lado yo voy con mi mente así va pero sabe uno a veces lo que le ayuda son las oraciones que los abuelos o los papás le hacen a uno por eso a uno siempre le dicen encomendate siempre a dios y uno va ahí que así me va primero dios que no me va a asustar y por eso es que siempre dicen va a las cosas le salen incluso a los más desobedientes a los que le hacen caso a los que esto lo otro aunque en realidad no hay veces físicamente que sean mal personas pero en su corazón va yo siempre pero este por lo menos así como vos que decís que nunca te han asustado todavía no te han tanteado bien el espíritu si sos débil o fuerte porque como decís popa a veces tal vez si te han asustado pero como vos lo disfrazás y decís es otra cosa entonces es como que no te hacen caso en cambio cuando uno es así va de que tal vez es espíritu fuerte pero decís ay no me están asustando eso me da miedo que no sé qué entonces vuelven porque como que te agarran como de vacil de que dicen este si se asusta lo vamos a volver a asustar otra vez porque por ejemplo una vez yo en la moto iba y como esa solo se enciende en neutro va en neutro y yo cuando iba pero iba arriado va entonces en el momento que iba pasando se me apagó la moto media vez se te apaga la moto se te apagan las luces todo y volvés a encender y que se está en velocidad ya no te enciende no te encienden las luces va y comencé a buscar así va pero como iba rápido comencé a buscar así pero fue un o sea yo me lo imaginé va entonces yo me imaginé en mi mente fue que un pájaro así pasó en medio de la calle y se apagó la luz entonces yo dije sacó un pájaro fue pero yo o sea en eso me mentalicé va sacó a ver que ella iba parando la moto se iba buscando neutro iba rápido a modo de que tratar de encender la moto rápido y la traté de encender y de repente dio sentido sacó y que raro y seguimos imaginando y dije yo le voy a dar dijeron ni modo y o sea si yo te hubiera sido me hubiera ganado el mío nunca hubiera encontrado neutro yo quiero escuchar qué opina la crisis de estas experiencias paranormales fíjate si ha tenido alguna experiencia algo así yo ajá cabal a mí nunca me han asustado de verdad pero vos sentís que tenés mente débil o mente fuerte no sé o sea a veces o sea como voy por algún lugar va allí por donde yo vivo hay un callejón que es bien solo y bien oscuro y a veces voy allí no sé pienso que me pueden asustar y todo eso pero o sea no sé como que yo no llamo las malas vibras porque a mí no no he sentido la sensación de un susto o algo así mira a mí me pasó una experiencia en la casa ah pues yo opino que ella sea la víctima sí ah pues sí que ella sola ah pues sí donde yo vivía como yo vivía solo va entonces en esa casa de mi mamá ahí mataron a una persona los pandilleros entonces y mi mamá compró esa casa sin saberlo entonces ahí siempre han asustado fíjate que yo tenía un perro en pandemia y yo me levantaba como a las dos de la mañana porque el perro ladraba por el baño y yo tengo videos donde ladraba fíjate y los tengo los voy a enseñar y yo decía ¿a quién le ladra? ¿a quién le ladra? y yo salí a ver y no veía a nadie entonces yo le dije a mi abuela mire fíjate fíjate esto está pasando le dije yo va y me dijo ella y le enseñé el video me dijo quizás está viendo a alguien me dice mi abuela y me dijo hace una cruz de sal ahí donde está el chucho hace una cruz de sal y leí la biblia y eso me tocó hacer fíjate después de eso ya no ya no hizo eso el chucho bueno a un tío le habló un chucho espérate espérate contalo esa historia espérate detalladamente él andaba en la calle ya tarde de madrugada porque a él le gustaba no le gustaba sí entonces él le habló pero no andaba o sea a bolos ni nada entonces le dice que que le comenzó a allá lo contó la historia espérate al otro lado que jabulla de chucho más que siento que me hablando me están los chuchos mira pero fíjate que eso de la cruz de sal sí te sirve un montón pero cuando los los espíritus son como fuertes a mí me la deshicieron porque yo la hice debajo de la cama y bien se veían las manos que le habían botado así la cruz de sal la hubiera volvido a hacer la volví a hacer pero la tené que hacer con un salmo ay me voy a mojar las patas ay mira la chucha se va a mojar mire mire como voy a pasar aquí misión no no mojarme sería bueno que la Casey tomara agua viejo que tome agua primero y después dijimos que las vacas estuvieron aquí lo escuche aquí también voy para contar la historia si viejo allá sería bueno por el palo donde dicen que asustan pero en el día no me metan ahí que yo voy a tomar la Casey esta agua va a tomar ahí y de esa agua va a tomar la Casey no esta vaca chuca me dijo no pasa nada si tomo agua peores cosas me he metido a la boca que pedores cosas me he metido a la agua ah eso sí ay no ay no no pero esta huércita chica porque ahí se hacen las vacas y todo ¿qué hice? no allá donde vive mis tíos también he ido a ríos así y cabal pasan las vacas así pero nos tomo agua pasa entonces nos tomo agua no llenando bañantes y cuando nos bañe siempre he tragado no tiene razón con que toma uno de las piscinas y todos se orinan ahí tienes razón está hablando de termos de río levanta las manos y lo oíste ¿qué iba a decir? que está hablando de termos de río ah va como que va a bañar a Caluco dice levanta la mano vaya pues pero ese ya tiene cloro ya porque lleva ahí jaun ah es cierto tiene cloro eso es levantar la mano sí que le caiga marranda pobrecito el viejo no pegó estaba poniendo el zapato vaya entonces vaya Casey dale pues vamos a verla yo la quiero ir a analizar ¿de dónde va a tomar Casey? ¿creen que la Casey toma agua? no hay que ver cómo agarra agua cómo agarra agua para tomar hay que ver si vamos a ver si es buena ajá no que las bichelenas hacen el favor de revolverle más el agua no no sean así ¿creen que toma?